¿Están listos para conocer a las estrellas del programa? Mi querido Yael, es tu segundo casting. Como si fueras conductor del hormiguero, presenta a Pichas y Cachas. De esa cámara y, señoras y señores, Pichas y Cachas. Amigos, con ustedes, Pichas y Cachas. Me hiciste muy bien, ¿eh? Te fallé excelente, amigo. Oigan, salió más rápido con él que conmigo, descansados. Claro, porque tiene mejor colocación de la voz. De veras, ¿tiene mejor colocación de la voz? Sí, excelente locutor y conductor. La confianza da asco, eso es lo que pasa. Y mis queridos Pichas y Cachas, ¿qué les tiene preparados? Pues nada, bienvenidos, Yael, Alex. Un gusto, un gusto. Bienvenidos. Sabemos que para poder ser grandes atletas, ustedes tienen muy importante la alimentación, ¿no es así? Sí. Bueno, lo dudamos un poquito, pero no se preocupen. Yo creo que le han entrado chilaquiles y a los pambazos todos. Pero bueno, por eso les preparamos esto que se llama... La Caloría Cucha. Son fregaderas, son fregaderas. Órale, la más bonita era por tu panza. Me agarraron en mi Venacruz en unas vacaciones, hombre. Ahí en la playa. Pero bueno, órale, chavos, esto está bien sencillo. Nosotros les vamos a mostrar una foto de varios alimentos. Ustedes las van a tener que ver detenidamente. Y nos van a decir cuál alimento es el que tiene más calorías. Órale. ¿Sale? Venga. Bueno, abran bien los ojos y cierren la boca porque hasta se les puede antojar, ¿eh? Aquí tenemos lo primero, miren. Es un flan casero y unas galletitas de la fortuna chinas. ¿Ya tiene más calorías? Ahora, ¿qué alimento creen que tenga más calorías? El flan casero de las galletas de la fortuna. El flan es más que obvio, ¿no? El flan. ¿Sí? ¿El flan? Así, así, ¿no? Vamos a ver qué dice la pantalla. Los dos dicen que el flan. Pues miren, el flan tiene 440 calorías y las galletas 450. ¡Múdales! ¿Pero cómo es posible si los orientales son todos flaquitos? Pues sí, pero no comen solamente flan. El flan aquí en México. Pero bueno, ahora, chéquense. Yo la verdad es que sí soy fan de la comida. Me agarré unas fotos más buenas. ¡Órale! Así que chéquense estos alimentos, por favor. Miren, el primero, les voy a decir, es un sándwich de pizza que lleva una capa de bolillos, arriba una pizza de pepperoni entera, arriba otra capa de bolillos, otra pizza de pepperoni entera, salsa de tomate, tocino y salchichas. No, pues eso, ya ni digas que tiene el otro. Y el otro simplemente es una hamburguesa de macadrones con queso. No, pues el sándwich de pizza, yo digo. De peponi. De peponi. ¿Ustedes cuál creen que sea el de más calorías? Oye, Alejandra se está burlando de ti, cacho. Sí, claro, ya la vi. Ve cómo dice peponi. Yo digo pepedoni. De pepedoni. De pepedoni. De pepedoni. De pepedoni. Sí, estos fueron los últimos y ustedes lo hicieron muy bien, muchachos. Oye, señores y señores, pichos y cachos. ¡Suscríbete al canal!